Mi loco y tú no sabes que yo tengo un motorcito Cuando yo lo prendía sonaba Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando Ando, y tú miras Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma Cuando lo pongo en una goma